ok este es el vídeo número 474 del curso de proyectos de software seguimos adelante estábamos cambiando por ejemplo en cliente solo imprimimos los medios de pago que están activos esta condición nos permite validar si el medio de pago está activo esta propiedad activo es de tipo booleano 1 o 0 verdadero o falso encendido apagado es un valor lógico perfecto ese valor lógico nos permite determinar si el medio de pago se muestra o no por eso el condicional donde más tenemos el uso de medio de pago está solamente cliente perfecto listo que tenemos pendiente voy a ir hasta la aplicación están por aquí donde está la ventana se me ha perdido acá entramos aquí a la aplicación control r todos los medios de pago están activos clientes ya hemos trabajado bastante en esta vista usuarios listo aplicaremos algo similar sobre esta vista miremos el modelo relacional de nuestra base de datos vayamos a mySQL Workbench está cerrado estoy abriendo la aplicación tenemos un segundo ahí está cargando listo miremos el modelo relacional ok en la tabla usuario introduciremos introduciremos un campo para indicar si el usuario está activo entonces damos doble clic sobre la tabla esperamos un segundo y aquí escribimos activo la variable es booleana en su defecto en su defecto el valor es true voy a colocar esto ahí perfecto después de email vayamos a visual studio code nos metemos en models busquemos la clase usuario después de email creamos un campo que se llame activo es de tipo booleano no puede ir como null y el valor por defecto es true que equivale a uno es básicamente el mismo valor ok entonces esto por aquí escribamos aquí un commit que diga antes de avanzar antes de avanzar cuáles son los cambios que están pendientes ya primero realicemos el commit que estaba pendiente solo solo se listan los medios de pago que están activos activos otro commit otro commit otro commit que diga agregación de la columna activo para indicar indicar si un usuario está activo o no listo tan 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 ahora después de ese cambio bueno nos falta si nos falta algo ubicamos aquí nos ubicamos en la pestaña database structure ubicamos la tabla usuario damos clic derecho modify table agregamos una nueva columna que se llame activo de tipo puede ser integer no puede ir null y el valor por defecto es uno subamos ahí en esa ubicación en esa posición esa nueva columna damos clic en ok miremos a usuario miremos el contenido de la tabla usuario en la columna activo el valor por defecto para esos registros sobre la columna activo es uno vale listo entonces en este listado nos gustaría ver aquellos usuarios que están el estado de los usuarios está activo o no vale nos dirigimos entonces al archivo usuario punto html usuario punto html vayamos hasta la parte superior del archivo entonces muestra documento si el nombre completo del teléfono em y aquí después de roles creemos creemos una celda tipo encabezado que se llame activo ok y utilizaremos la misma lógica que usamos a la hora de imprimir bueno dejamos activo tal como está ahí se imprimen de esta manera ya entonces al momento de cargar los datos aquí está básicamente tomaré este bloque de código regresamos a usuario punto html después de roles aquí viene un td si está activo mostramos este span en caso contrario mostramos este span no coloquemos danger escribamos warning control r hay un error dice que activo la columna activo no la está leyendo miremos en routes usuario de todos los usuarios están los roles las sedes esta vista en usuario punto html usuario punto html usuario punto html porque no se lee precisamente usuario de usuario a ver voy a abrir el archivo routes punto py ok y y models models usuario ahí está activo usuario entidades usuario ok ahí aparece la la variable en entidades que básicamente tiene el contenido de usuario hagamos lo siguiente y tenemos por cada una de esas entidades imprimamos en pantalla el contenido de documento el contenido de documento imprimamos aquí en a ver otra variable sería si está activo así entonces entramos nuevamente a usuario parece que ahí ya parece que sí miremos control impresionamos control j entonces 2001, 2002, 2003 esos son los números de documento y todos están activos todos los usuarios de ese parqueadero entonces ya puedo quitar esto de aquí un commit que diga esto ya lo vamos a arreglar entonces un commit que diga lectura del campo activo escribamos mejor así columna para presentar para presentar el valor del atributo activo ok, estos cambios los subiremos al repositorio remoto presionamos control P ya está adiós ok, lo haces Let's go vamos a ver